Hola mis chicas, ¿cómo están? Bienvenidas una vez más a este canal. Este será un tutorial muy muy divertido y les va a encantar a todas ustedes. Así que empecemos. Este será un tutorial muy sencillo y fácil. Esto consiste en hacernos las uñas en casa sin gastar mucho dinero. Entonces, me van a disculpar por mis uñitas porque tenía uñas acrílicas puestas. Como supieron, estoy un poco delicada de salud y tuve que retirarme algunas. Entonces, como no puedo embromar mucho con acrílico, dije, ¿por qué no hacer un video donde hagamos uñas? Pero a la misma vez no utilicemos químicos que puedan perjudicarme un poquito en la salud. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hacer una Press On Nails. Esas son unas uñas postizas. No sé si se han dado cuenta que en las Beauty Supply o en las tiendas de belleza venden mucho estas uñas que vienen decoradas. Pero este paquete lo puede conseguir en Amazon. Traen 500 uñas y tienen 10 sizes diferentes. Del 0 hasta 9. Entonces, lo primero que hice fue medir mis uñitas, ¿verdad? Como solamente me lo voy a hacer en una sola mano porque es solamente para el video. Mido mis uñitas y elijo las 5 de mi mano. Entonces, en este videito sí les digo que no le enseño el paso donde hay que empujar la cutícula un poco hacia atrás y limar nuestra uña natural para quitarle el brillo ni nada de eso. Porque antes de eso, en vez de eso, lo que hice fue colocarme un poco dos capas de top coat en gel para poderme retirar las uñas rápido de una vez que termine de hacer el video. Entonces, eso es lo que hice. Este paquete lo pueden conseguir en Amazon alrededor de 8 dólares. Estos geles también cuestan como 6 dólares donde yo lo compré. Solamente, chicas, que les digo que también lo pueden hacer con esmalte regular. También, hay unos top coat que son en mate que vienen para esmalte regular. Solamente tienen que conseguirlo en su tienda de belleza más cercana. Entonces, esto lo pueden hacer. Yo elegí gel porque se me hace más fácil que se me seque. Pero como pueden ver ahí atrás, tengo también el color regular, que es un esmalte regular, del mismo color que estoy poniendo el gel, que es un amarillo neón o verde neón. Este diseño es muy fácil. Espero que ustedes lo disfruten, que aprendan a hacerlo y se puedan hacer sus uñas fabulosas en casa. También los cristales que estaré usando son Swarovski's y el pegamento que estoy usando es el pegamento de Lovely Nails. Entonces, chicas, espero que les guste este diseñito. Es muy práctico, muy fácil. La pueden recrear cualquiera de ustedes. Además que no hay que tener mucha habilidad para pintar. Este, aquí les estoy enseñando los productos, ya se los enseñé, los productos que estoy utilizando. El gel paint de Mia Secret. Vuelvo y repito, pueden hacerlo con esmaltes regulares. No tienen que ser en gel, no tiene que ser gel paint. Pueden utilizar lo que ustedes desean. Estoy usando Mia Secret Wave Gel y estoy usando la marca DNA. DNA, DNA, DND, no me acuerdo bien. Y el Top Coat también. Este, tuve un accidentito más adelante cuando ya iba a pintar mis uñitas con el gel mate. Se me olvidó poner las uñas, las blancas en lámpara y fui a ponerle el mate por arriba. Y se me hizo un tollecito. No lo puse, no lo edité, pero se lo estoy contando para que no le vaya a pasar. De una vez que pinten sus uñitas, métanla a lámpara para que se seque. ¿Ok? Bueno, este, bueno mis amores, esto es todo. Espero que sigan viendo el video hasta el final. Recuérdense que tengo un sorteo, vayan a participar, compartan ese video. Espero que se suscriban, que le den like, que comenten por ahí abajo y que puedan recrear este diseño en casa. Es un diseño que se ve súper costoso y que solamente van a gastar menos de 20 dólares en este diseño para hacerlo. Porque no tienen que comprar su aroskip tampoco, pueden hacerlo con piedras regulares. Así que mis amores, sin más nada les dejo el videíto, que los disfruten y hasta luego. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Gracias. Gracias. Gracias.